Bueno, hoy os voy a explicar cómo funcionan los rayos láser. Los láseres que se inventaron en 1960, en California, en un instituto de investigación, son un poco parecidos a lo que habíamos visto en el experimento de la luz, que concentramos la luz del sol en un punto y quemaba, ¿os acordáis de quemar el papel? Pues el rayo láser lo que hace es que en este dispositivo que veis aquí dentro, refrigerado con aletas de aluminio, lo que hay es un LED, un LED que emite luz, como una linterna, y lo que consigue es meterlo dentro de una cápsula, rodeada de espejos por dentro, que hace que los fotones que salen de esa luz reboten muchas veces dentro, muchas veces dentro, genera muchísima luz intensa, como si fuera el sol, pero solo en un color, pues es rojo, azul, verde, ultravioleta, y esa luz le deja un agujerito muy pequeño en la punta, muy pequeño, muy pequeño en la punta que está aquí y esa luz se enfoca con una lupa para que además todos los fotones que salen por ese agujerito tan pequeño vayan concentrados a un punto. Entonces lo que conseguimos con esto es que podamos grabar materiales, podemos escribir, cortar, ¿vos acordáis cuando fuisteis a mi fábrica que teníamos una cortadora láser gigante que era capaz de cortar a cero? Pues esto es lo mismo, funciona como un láser mucho más potente que este, lógicamente, y corta materiales de todo tipo. Entonces aquí vamos a hacer un experimento y lo que vamos a hacer es intentar grabar nuestro logo de Ingeniería para Niños, poner las gafas de protección, eso sí, que este láser no es ninguna broma, es un clase 4, cualquier reflejo puede ser peligroso, y entonces lo que vamos a hacer es darle al play. ¿Veis? Lo que hace el láser es concentrar una luz azul muy potente, de manera no te acerques tanto, y ese calor que genera es capaz de grabar o atravesar, si le pusiera toda la potencia ahora está al mínimo, podría atravesar el material que estamos cortando. Entonces los lásers son muy importantes porque hoy en día se utilizan para trabajos como médicos, de operar ojos, se utilizan para medir distancias, por ejemplo, o se utilizan para medir revoluciones. Aquí veis un ejemplo, este láser lo que hace es, es capaz de medir la velocidad a la que giran los cuerpos, veis aquí, con un marcador. Miguel, dale, gira al aparato. Entonces vamos a apuntarle. Vamos a ver si lo veo en la cámara. Dale más, dale más fuerte, dale, dale. ¿Veis? Las revoluciones, ¿cómo la está midiendo? Dale más fuerte, Miguel. Veis, 300 revoluciones. Cuenta las veces que pasa el objeto reflectante, que va y vuelve el láser, entonces sabe cuántas veces ha pasado por segundo. Entonces, además de cortar, el láser es capaz de generar aparatos de medida, o se utiliza como puntero. Si veis en este ejemplo, el láser lo que está haciendo simplemente es medir distancias. ¿Veis aquí? El láser apunta donde quiero medir, y luego con unos ultrasonidos me está diciendo la distancia. ¿Veis? Bueno, está al revés. Son 40 y... Son... Ahí lo vemos, 4,45 centímetros. ¿Vale? Y nuestro láser está aquí ya dibujando el globo. Y ahora va a perfilar en 3D todas las letras. ¿Veis lo que es capaz de hacer el láser? Pues si le diera más potencia, podría cortar el cartón, la madera, todo lo que tengo aquí. Lo bueno del láser, además, es que según las... Según le configura ese programa, le puedes decir las posiciones, la potencia del láser que quieres en cada posición. Entonces son coordenadas XY. En cada posición que quieres que vaya el láser, como veis aquí, va a ir con una intensidad diferente escribiendo. Es súper sencillo, y te consigue cualquier tipo de grabado de materiales y cualquier tipo de serigrafía, sobre todo en metales, para poner el nombre de los productos, si es metal, etcétera, etcétera. ¿Veis? Y aquí, una vez que lo tenemos, ahí lo veis, Ingeniería para niños. Vamos a enfocarlo. Grabado en cartón. ¿Veis? Así que nada, otra cosita más que veis y que sabéis para el futuro. Adiós.